Ya nos metemos en un tema muy importante. Para eso tenemos en línea a Carolina Fadrique, consultora de proyectos productivos y en especial experta en articulación público-privada. Buenas tardes, Carolina. Bienvenida a Conexión Parques. Buenas tardes, Lidia. ¿Cómo estás? Buenas tardes a la audiencia también. Gracias por el espacio. Por favor, gracias por aceptar esta entrevista. Nos conocimos en Mendoza justamente cuando hice la visita a todas las pymes que he estado en los parques, que he estado visitando. Y hablamos mucho de este tema de la articulación público-privada, que pareciera que todo el mundo es clave, es clave. Bueno, yo como experta me parece muy valioso que pueda hablar con vos hoy y que nos digas por qué cada día es más importante la articulación público-privada. Mira, en realidad para mí en una época el sector privado estaba como bastante desvinculado del sector público, ¿no? Y creo que esa brecha hacía, digamos, no entender el sector privado al público y el público al privado. Y no sabían, además, que podían beneficiarse aliándose, digamos, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo, calculo que por ahí por el 2000, te estoy hablando de Mendoza principalmente, ¿no? Sí. A medida que fue pasando el tiempo, se empezó a usar acá una herramienta muy importante que fue la RCE, que es Responsabilidad Social Empresaria. Y con esa herramienta muy interesante de responsabilidad social que tenían las empresas, que es un concepto, digamos, bastante... desde a mediados del siglo XX. Que básicamente era para firmar términos éticos y morales, para garantizar correctas prácticas comerciales. Eso se empezó a integrar en las empresas como una nueva área. Y las empresas empezaron a necesitar al Estado, porque la responsabilidad social que la empresa tenía necesitaba volcarla en algún lugar. Es decir, yo tengo para donar, por ejemplo, una cantidad X de mercadería, pero no sé a quién donársela. Entonces ahí estaba el Estado de por medio. Así empezó, digamos, acá en Mendoza una cuestión, por ejemplo, obras. Vino una empresa grande y hizo obras complementarias a cambio de las tasas, por ejemplo. Y así se empezaron a hacer un montón de acciones que fue creciendo en el tiempo y se fue amoldando, digamos, la empresa al Estado y el Estado a entender que sí o sí tenía que ir de mano el empresario. Porque el empresario básicamente es el que da trabajo genuino, es el que hace los aportes al Estado y el Estado debe cumplir un rol de lo legal, digamos, pero también mucho de lo social. Y qué mejor de estar con una empresa estratégicamente, ¿no? Claro. Y hoy ya, digamos, donde esto ha evolucionado, ya inclusive hay áreas que se dedican específicamente y muchas consultorías respecto de esto, ¿cuál sería la clave hoy para que un programa de articulación público-privada en una institución, que además vos tenés mucha experiencia en lo que son instituciones, cooperativas, asociaciones, etcétera, alcance correctamente sus objetivos? Porque debe haber algunos que dicen, no, al final no llega a los objetivos. Hay algunas empresas que todavía... ¿La clave? Sí, sí. Nosotros empezamos acá en Mendoza con este tema y nos basamos en presentar primero una ley de responsabilidad social empresaria. Eso se hizo a partir más o menos del 2013. A partir de ahí empezamos un camino en ver qué es lo que le pasaba al empresario y por qué quería contribuir a la sociedad. En principio porque las empresas se comprometen a ser ciudadanos corporativos. Yo creo que la gran herramienta fuerte, digamos, es ciudadanos comprometidos. ¿Sí? Ya sea el funcionario público o municipal o provincial o nacional que está comprometido con el desarrollo de su comunidad. El sector empresario, que es un ciudadano comprometido con el desarrollo también de su comunidad. Y el tercer sector, que serían las asociaciones, también tienen un gran compromiso con la sociedad. Entonces ahí empieza como una articulación. Creo que, digamos, que ganamos en la medida de que tanto el Estado como el empresario se comprometan. Sean ciudadanos comprometidos. Claro, comprometidos, como bien lo dijiste, con el desarrollo. Con el desarrollo específico de la comunidad. Exacto. Por supuesto, con posiciones de liderazgo, públicas y privadas, trabajando juntos y sostenidos en el tiempo para solucionar los problemas y aprovechar además las oportunidades. Eso es sumamente importante. Y la verdad que nosotros lo hemos trabajado mucho acá en Mendoza. Bueno, la asociación en donde yo trabajo, que es ADERPE, que es de la zona industrial, se trabajó en un consorcio mixto, en donde eso fue creado en el 2008. Sí, que además son tres municipios, más la provincia, más todo el sector privado. O sea que eso sí que es articulación público-privada. Claro, exacto. ¿Qué pasó? En ese momento los empresarios se encontraban sin obras y sin protecciones. Entonces, che, tenemos que hacer algo. Y bueno, armemos esto. Y después tuvieron reuniones con los diferentes intendentes de Mendoza, digamos, la que rodea la zona industrial, que es Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén, y crearon una ley de consorcio mixto. Y esa ley hizo que los empresarios tuvieran voz en las distintas, digamos, áreas de gobierno y se pudiesen hacer diferentes programas y proyectos de políticas públicas integrales para los dos. Carolina, bueno, clarísimo. Me parece que este es un tema que vamos a tener ejemplos. Porque, por supuesto, esta es la primera vez que charlamos acá en Conexión Parque. Yo ya tengo que cerrar porque voy al corte. Pero quiero que sigamos desmenuzando este tema con casos y cuestiones, sobre todo, de Mendoza y en general. Muchísimas gracias por compartir estos conceptos conmigo y con toda la audiencia. No, por favor, Lía. Gracias a vos. Ha sido un gusto y, bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hablaba con Carolina Fadrique, consultora de proyectos productivos y articulación público-privada. Además, experta especialmente en el mercado de Mendoza.